Eh... Saquen lento si le ganas Pues debería De hecho lo voy a hacer en este Atento, eh Ave de mí aprende a sacar Saquen lento Bien, y un y me ha dado la clave, tío Que no ha entrado Yo el día que consiga novia Aparece una imagen en pijama Yo el día que